Diccionario. Arroba diccionario. Hidrópico es un adjetivo que se utiliza para describir una condición relacionada con la acumulación excesiva de líquidos en los tejidos del cuerpo, lo que puede dar lugar a hinchazón o edema. Este término proviene de hidropesía, que se refiere a trastornos que afectan la regulación del agua en el organismo, y puede ser síntoma de diversas enfermedades, como problemas cardíacos, renales o hepáticos. Además de su uso médico, hidrópico, también puede emplearse en un sentido más general para describir cualquier situación en la que se observe una sobreabundancia de líquido, como en el caso de suelos o ambientes excesivamente húmedos. En resumen, el término, hidrópico, hace referencia a la presencia anormal o patológica de líquidos en el cuerpo o en otros contextos, destacando la importancia del equilibrio hídrico en la salud.